Porque así es como es Es una diáloga, es una santa, es todo eso que me encanta Es un remedio que te alivia el corazón Es una santa, es una diáloga, calcula todo lo que habla Es un misterio que te rompe el corazón Sin pedir perdón Ella es dueña de...